En el certamen clasificatorio del atletismo por el centro del país, la entrenadora cienfoguera Ángela González Mejías se presentó con tres atletas de la categoría 13-14 años. Todas se llevaron el boleto, además de sumar otros cuatro pasaportes con cuatro deportistas de los del nivel de 15-16 años. Si en los juegos escolares de 2019, Ángela consiguió con sus pupilas 10 medallas, 4 de oro e igual cifra de plata y 2 de bronce, en 2022, después de dos años sin competencia por la COVID, con tres atletas alcanzó cuatro preseas de oro, con un récord nacional en los 100 metros con vallas. Ahora, con siete atletas clasificados en las categorías escolar 13-14 años y las de 15-16 años, algunos de ellos con experiencias competitivas y otros debutantes, ultiman los detalles pensando en grande, ya en la etapa precompetitiva del trabajo que realiza y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. Tenemos buenas aspiraciones con ellos, esperamos obtener unas cuantas medallas con esos atletas y ver si logramos mejorar el lugar de la provincia. Yo estoy clasificada para ir a los juegos escolares y mi meta es estar entre los tres primeros lugares y aspiro a coger medallas de oro. El año pasado cogí bronce en los 100 metros y ya este año estoy clasificada para los juegos escolares. Para este año aspiro a estar entre los tres primeros lugares de los 100 metros. El año pasado cogí en el 400 con vallas bronce y en el 110 plato. Y este año estoy clasificada para el 400 con vallas y 110 y mejorar el color de la unidad. Sin muchas pretensiones para que le reconozcan su trabajo, esta incansable entrenadora con aportes significativos a atletas a equipos nacionales, tiene a su favor el amor y entrega de sus atletas y padres que reconoce su trabajo por su exigencia y cuidado de sus niñas y niños. Deportiva Primitivo González, Notisur.